Horóscopo de Aries para hoy, miércoles, 5 de junio de 2024 Los astros te aconsejan cautela a la hora de hacer juicios de valor con respecto al comportamiento de tu pareja. Piensa que, mientras haya confianza, la libertad es primordial. No dejes que te engañen con palabras demasiado halagadoras. Sabes bien quién eres y lo que quieres, y también conoces tus propias limitaciones, no hagas caso de embustes. Si nada te lo impide, retrasa al menos por un día aquellas iniciativas importantes que tengas previstas, porque en la jornada de hoy no contarás con el apoyo de los astros. Más bien al contrario. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.